Muy buenas equipo, acabo de recibir una notificación de parte de los Reyes Católicos. Están muy preocupados. Parece ser que a Cristóbal Colón, el cual iba a partir a descubrir América, cosa que él no sabe, ha sido secuestrado. Tenéis que buscar el lugar donde lo han metido. Se ve que algunos forajidos están intentando impedir ese viaje a las Indias de 1492. Os encomiendo la misión más importante de todo el imperio español. Necesitamos que Cristóbal Colón coja esos barcos, esas naves y parta hacia América, lo descubra y genere la riqueza que tenemos ahora mismo en España. Tenéis una misión muy importante, viajar a 1492 y liberar a Cristóbal Colón. Mucha suerte en este trabajo y os espero de nuevo en el presente.